Hola, yo soy Alex de Caballeros Infusuales y el día de hoy les traigo un top de Diosas del Amor. Top número 5 de la mitología hindú, la diosa Rati. Es la musa del deseo carnal, la lujuria, la pasión y el placer. Rati es la contraparte femenina y ayudante de Kama, el dios del amor. Las escrituras hindúes hacen hincapié en la belleza y sensualidad de Rati. La describen como una doncella que tiene el poder de encantar al dios del amor. Una de las historias más interesantes alrededor de esta diosa nos cuenta que el dios Shiva quemó a su marido Kama hasta reducirlo a cenizas. Entonces, Rati a través de súplicas y penitencias consiguió que Shiva le prometiera la resurrección de Kama. La mayoría de las historias nos cuentan que Kama renace como Pradyumna, el hijo de Krishna. Rati no pierde el tiempo y entonces, bajo el nombre de Mayabati, juega el papel clave en la crianza de Pradyumna, quien es separado de sus padres al nacer. Rati actúa como su niñera y como su amante y le dice que la única manera de regresar con sus padres es matando al rey demonio, destinado a morir por su mano. Más tarde, ellos dos se volvieron a casar. El nombre de Rati viene de la raíz sánscrita Ram, que significa disfrutar o deleitarse, en. Y, aunque en general la palabra significa disfrutar cualquier cosa, generalmente se le da un tono un poco más íntimo. Número 4 Afrodita En la mitología griega, Afrodita es la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Su equivalente romano es Venus, y aunque a menudo se la alude a ella, la diosa del amor, es importante señalar que, en aquellos entonces, no era amor en el sentido romántico, sino en un sentido más erótico. Era la esposa de Festo, pero aún así tuvo varios amantes, entre ellos Ares, que era su favorito. Junto a sus hermanos, ocupaba un lugar en el panteón entre los doce dioses del Olimpo, por lo cual era una diosa muy importante para los griegos. Sobre su origen, sobre su nacimiento, se nos cuenta que Afrodita surgió de la espuma del mar. Pero no cualquier espuma. Se dice que Crono cortó los genitales de Urano, con una hoz de adamantina, y los arrojó al mar. Esiodo cuenta que los genitales fueron luego llevados por el piélago durante mucho tiempo. A su alrededor surgía del miembro inmortal una blanca espuma, y en medio de ella nació una doncella, ya adulta. Esta era Afrodita. En orden cronológico, esto lo hace mayor a Zeus e incluso una generación arriba de él. El lugar de donde surgió esta diosa es Paphos, y de hecho, fue desde siempre el centro principal de adoración a esta diosa. Sobre esta diosa, una de las historias más relevantes en este contexto de las diosas del amor, es su matrimonio con Hefesto. Se dice que debido a su inmensa belleza, Zeus temía que Afrodita fuera la causa de violencia entre los otros dioses, y por ello la casó con Hefesto, el severo, cojo y malhumorado dios del fuego y la fragua, que se decía era extremadamente feo. Otra historia cuenta que la madre de Hefesto, Hera, lo arrojó del Olimpo porque lo consideraba extremadamente feo y deforme. Este se vengó atrapándola en un trono mágico y exigiendo a cambio de su liberación la mano de Afrodita. Hefesto estaba muy feliz cuando se casó con Afrodita, y para honrar su belleza, hizo para ella joyería. Afrodita le forjó, entre todas estas cosas, el cesto, un citorón que le hacía incluso más irresistible para los hombres. Top número 3 del panteón babilónico, Ishtar. Ishtar era la hija de Sin, el dios lunar, aunque algunos dicen que era la hija de Anú. De cualquier forma, siendo hija de cualquiera de estos dioses, se le consideraba una dama bélica. Como descendiente, era el exponente más extremo del amor, la intemperancia y la violencia caprichosa. Llegaba a ser tal su temperamento que se le rendía un culto casi de guerrera en Agadé y Zipar, con el nombre de Anunit. Anunit. Incluso se le agregó un carácter astral, ya que representaba a Venus, al sol, la luna y las estrellas reunidas en constelaciones. A veces también se le representaba de pie, completamente desnuda, con las manos encima del vientre o sosteniéndose los senos, o incluso blandeando un arco sobre un carro tirado por leones. En un sentido más amoroso, era protectora de las prostitutas y de los amoríos extramaritales, que, es importante mencionar, no tenían una connotación negativa en Babilonia. Una de las leyendas más importantes de esta diosa dice que su primer esposo fue su hermano Tamuz. Y al morir, Ishtar descendió a los infiernos para arrancarla a su hermana, la terrible Eresquigal, el poder sobre la vida y la muerte. Primero le dio instrucciones a su sirviente Pazucal que fuera a rescatarlas y no regresaba. Y entonces empezó a descender a las tierras de las tinieblas, Irekala. Tuvo que cruzar siete puertas, pero en cada una de ellas se le quitaba una prenda. Y con ellas iba perdiendo su poder, hasta que llegó desnuda e indefensa ante Eresquigal, quien la mató y colgó su cuerpo en un clavo. Con su muerte, el mundo empezó a fallecer. Pero su sirviente, Pazucal, llegó hasta los dioses y le pidió que creasen un ser capaz de entrar al mundo de los muertos y resucitar a Ishtar. Y así fue. Crearon un ser que llevó la comida y el agua de la vida. Llegó hasta Ishtar y se la dio. Y así fue como revivió. Aunque, tuvo que pagar un precio. Un precio que se cobra todos los años durante seis meses al año. Este precio es que Tamuz debe de regresar al mundo de los muertos por ese periodo. Y es un periodo triste y frío en el mundo de los vivos. Mientras está ahí, Ishtar ha de lamentar su pérdida. Hasta que regrese en primavera. Su nombre proviene de Xochitl, que significa flor. Y Quetzali, que significa hermoso o precioso. Por lo tanto, su nombre significa flor preciosa, flor hermosa. Proviene de la mitología mexica y es la diosa de la belleza. Las flores, el amor, el placer y las artes. Es una de las dos diosas relacionadas con la fertilidad de la naturaleza y la belleza. Y se dice que nació de los cabellos de la diosa madre. Se le atribuyen las flores de Zempasuchi. Y se le solía invocar para obtener belleza, sensualidad, para poder sobrevivir en caso de peligro, para hacer manolidades, lograr la fertilidad, el parto, una buena cosecha, la danza, la música, el canto, la recuperación después de un desastre, la herbolaria, la libertad sexual, para hablar del amor, lograr un buen tejido, obtener placer y tener un matrimonio estable. Le ofrecían plumas, margaritas y pequeños azulejos a su imagen. Su primer esposo fue Tlaloc, pero también estuvo cansada con Isotekutli, el dios de la libertad, con Pilsintekutli y con Senteotli. Y también tuvo como amante a Tezcatlipoca. Mención honorífica del antiguo Egipto, Kadesh. Originalmente era una diosa siria, pero fue adoptada en Egipto durante el Imperio y Medio y se convirtió como parte del panteón hasta el Imperio Nuevo. Se relacionaba con el amor y el placer. Era representada con un bello vestido o incluso desnuda, de pie sobre un león, portando flores de loto y serpientes. En el top número 1 de la mitología nórdica, Freyja. Freyja era descrita como la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Se le invocaba para obtener felicidad en el amor, asistir a los partos y para tener buenas estaciones. También era asociada con la guerra, la muerte, la magia, la profecía y las riquezas. Se menciona que recibía la mitad de los muertos en combate en su palacio llamado Folkvangr, mientras que Odín recibía la otra mitad en el Valhalla. El origen de Seidir y su enseñanza a los Aesir se le atribuyen a ella. Freyja fue la diosa más venerada y sus estatuas siempre se ubicaban en las posiciones más importantes, siempre con ornamentos de oro y plata. Ese fue el top de diosas del amor. No olviden darle like y seguirnos si les gustó el video. Nosotros somos Caballeros 5 Soles y nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como Caballeros 5 Soles. 5 con número. Muchas gracias.